Ahora el archivo es guardado 3, voy a jugar con teclado y nada, voy a hacer una roncita desbloqueando cositas, tampoco me voy a esforzar mucho, a ver, dame al azar y lo que salga, salió. He todo desbloqueado casi nada, este es el sexto video que hacemos haciendo esto, grabamos con salsón, y nada, al lío, espero que se vea y se escuche bien Chris, si me puedes confirmar ya que estas por aquí por el chat, muchas gracias por pasarte, voy a ir a mi ritmo, como tengo que desbloquear todo no hay límite, hay que buscar la sala del tesoro, hace mucho tiempo lo que no juego, no juego fuera de cámara antes de volver a jugar, ni nada, simplemente estaba viendo directos viejos de Alex el Capo y me ha dado por jugar. Por cierto lo tengo puesto en español, gracias por la respuesta Chris, lo tengo puesto en español y tal, así que guay, vamos a ver que tal. Bueno, salsón gana ataque en la planta actual si le atacan, creo que era solo en la planta actual que una vez que pasamos de planta se resetea, creo que iba así, el gimmick de este personaje. Vale, recordad que las caquitas no pueden ver cositas como eso, uff, casi me la he hecho. Casi, casi, vale, primera planta bastante típica, bastante facilita, como debe ser una primera planta, no se, se escucha demasiado el teclado, pero bueno, vale, vamos a llevárnoslo y vamos a ver que pasa, este objeto a los enemigos que se nos acerquen, pues le meteremos un calambrazo. Debería de jugar con mando y acostumbrármela, pero bueno, de momento, esto es lo que hay. Ay, ay, que me da. Vale, no tenemos bomba para quillar esta llave, vamos a ir a por el jefe, vamos a ver que nos sale, vale, vamos a ver que nos sale, vale, me voy a dejar la intro de los jefes para ver su nombre de español, porque hay veces que ni lo se, porque siempre juega inglés y la versión de español salió el año pasado. Vale, un corazón negro que nos puede garantizar pacto. Te habéis escuchado bien, ánimo, gracias Rani por pasarte. Vale, a ver, a ver, a ver que está muy pendiente de mi canal, y eso que últimamente no estoy subiendo mucha cosa, pero bueno, acabo de poner en Twitter que quiero hacer unos 3, 4 directos a la semana, y que voy a ir alternando Twitch y Youtube, ¿vale? Así que, los que seáis solo de Twitch, pues me veréis, los que seáis solo de Youtube, pues me veréis por aquí, y los de Twitch también. Y bueno, estos directos pues se resubirán, completamente íntegros, no lo haré en partes como antes, no lo sé, bueno, no lo he decidido del todo, porque dependerá de... de si... me sale, a ver si me sale, lo que quería decir, dependerá de otras cosas, de por ejemplo, si quiero hacer una serie o no, porque una serie, como volver con Tele, llego a The Dragon y hacer vídeos de 2 horas, pues parece contraproducente, pero bueno, ya veremos al respecto. En plan, ya veré que vídeos hago en varias partes y que otros no. Vale, bueno, bastante arácnido, objetos bastante hermosos, la verdad, pero bueno. Vale... Es raro que tardan campeones en normal, la verdad. Uff, qué asalto que ha pegado la guarra de la araña esa. Muérase. Gracias. Vale... Mira, una llave. Vale, no vamos a entrar en la tienda porque no tengo dinero, así que vamos directamente a para allá. Estaba por arriba, ¿verdad? Todavía tenemos pacto, ¿vale? Si no nos da el jefe, tenemos 100% de pacto. Bien, a arriesgarme. Vale, podemos salir y volver a entrar. Vamos a coger estas cositas sin peligro. Quizás esté por aquí la secreta. No. Por aquí puede estar la super secreta. Vale. Vale. No, no, no es lo mejor, pero bueno. Ponder el pánico. Ahí está. Este enemigo, si no lo atacamos, pues... y le esquivamos, pero le hemos atacado con algo. No sé con qué, la verdad, ahora mismo. Pero lo hemos atacado. Con una de las arañas que llevábamos siguiéndolas. Ay, qué cabrón. Pues nada, hemos perdido todo el porcentaje de pacto. Con la mierda de la reidentificación de mierda. Pero bueno, no es importante. Todavía no tenemos ni desbloqueado el cofre, así que... Creo que no tenemos ni desbloqueado el cofre, pero no. Los objetos que me han dado son bastantes mes, la verdad. Vale, con esto... 15% de planetario. No sé si tengo desbloqueados los planetarios ya. Voy a usar esto. Bombas o llaves. Me han cambiado las bombas o las llaves. Tenía uno y uno, así que tampoco. Me ha cambiado nada. Sigamos. A ver, me voy a poner aquí abajo. Voy a poner aquí el directo. Por si pasa con los comentarios. Ahí estamos. Agradecería a los que entrarais, que vierais like y bueno, eso. Cositas que ya sabéis, ¿no? Tampoco os voy a sorprender diciéndolas. No puedo gastar la llave ahí ni aquí. Vale. Vale. Abra se. Un poco de daño negro. Son cuatro golpes. Dos más. Uff. Ambra se, por favor. Ahí. Vale. Me llevo esto. ¿Qué es lo que me da mucho? ¿Cómo lo llevo? Maréate con Fuzzi. Me ha dado el efecto de Shrink. Lo que hace que hagamos diminutos a los enemigos. Aquí no me está dando ninguno. Es un 25% de que me da un efecto de una seta. Entre ellos, supongo que también está Magic Monster. Vale, la amarilla. No está tan mal. Tampoco está tan bien. Esto lo que hace que cada... Lo pone ahí en ingles, pero el lápiz está sangrando. Cada 15 tiros, hacemos un vómito de monstruo. Vale, no es un mal objeto, pero tampoco es increíble. Mucho daño, obviamente. Debería usar el activo más. Vale. 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 Me ha subido también el daño. No me voy a fijar. Nada, por aquí. Voy a probar aquí a destruir los calaveras. Creo que es normal. Tienen más porcentajes de aparición de corazones negros. Parece que me come un tremendo vergasho al respecto. Me la voy a jugar. Tengo la activa. Puedo usarla dos veces. Vamos a abrir esto. Vale. 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 Fijaos, la activa que mierda es que no se ha cargado ni estos enemigos. La verdad. Bastante es. No, hombre. Ya, pues ya está. Tengo perdido el porcentaje de pacto otra vez porque soy horrible a esa persona. No sé, al final me matarán y todo. No, no tengo llaves. Es que... No sé qué hacer. Ah, es que por ahí no puedo entrar directamente. Me mataría. A ver. Esta room parece que va abocicada al darle a la R. Le darle a la R es, pues, presenciada, básicamente. Aquí creo que no puede haber. La super secreta creo que está aquí. Esa roca no está marcada, ¿verdad? Es que hay veces que no veo bien con el... Con el teste. Pues crucemos a ver que nos encontramos. Wow. Bumbino. Bumbino. Es que mi pregunta... Me va a matar, ¿eh? Porque con este enemigo no estoy acostumbrado para nada a pelear. Es un cabrón. Vale, reseteamos. No hay más, básicamente. No sé si... Es que no sé qué hacer con los directos. Seguramente, pues... Lo que haga es cortarlos en plan... Lo estoy grabando, no lo estoy grabando. Ah, sí, sí lo estoy. Estoy grabándolo a la vez que tal, sí. Eh... Quizás corte y ponga las runes más... En las que desbloquee cosas, básicamente. En esta, por ejemplo, de anterior no desbloqueaba nada. Así que quizás, pues... En lo que es la serie de Zero Dead God, lo que meta sea el video editado. Y después deje también al directo entero. Para que lo quiera ver. Ya veré como lo hago. Y como lo planteo. Todo depende mucho del tiempo que me lleve, porque también estoy trabajando. Y obviamente, pues... En plan, tengo un trabajo. Aparte de... Estruñar. Y bueno... He vuelto... Soy malísimo. De verdad. Bueno, Isaac va a ser como mi comodín... En esto de web directo. ¿Vale? Quiero pasarme juegos. Quiero pasarme, sobre todo, JRPGs. ¿Vale? Eh... Que ya ha empezado en el canal. Por ejemplo. The Game of the Dragon. The Fantasy V Pixel Remaster. El 1 Pixel Remaster también. No sé. Debería de ponerme con ellos. Y bueno. Me da un poquito de pereza. Eh... Quizás debería de ponerme con eso. De empezar otra vez. Uff... El 1 más 1 es muy interesante. A ver si conseguimos 15. Y cogemos el 1 más 1. Eh... Y eso que... Bueno. Poquito a poco, pues... Quiero volver a la normalidad. Hacer más vídeos. Y tal y cual. Vaya zonita. Vaya habitación, eh. Para la primera planta, la verdad. Vaya habitación para una primera planta. Vale. Otro menos ahí. Vale. Tengo que coger eso. Pero necesito dos bombas. Una para la moneda y otra para... Para... El... 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 Naive 2 pero es un objeto. Es 1. El... Un objeto. Por lo menos una piedra. A ver qué hay aquí. Plau Ashkomm. Del... El 5% de... De disparar con Cruisive Tears. La verdad es que, es una cosa que no me gusta demasiado. A ver, hay una librería para allá. ¿Puedo abrirla? Ah, vale, está bien. Vale, esto está mejor. Para eso duplica la bomba. Y esto, una Pretty Fly, una Dindamosk. Vale, ya tengo dinero para comprar el 1-1. El 1-1 hace combo por el libro. Por cierto, puedo hacerlo así. Puedo hacerlo así, ¿verdad? Puedo hacerlo así también. Lo vamos a coger para quitarlo del tal. Por cierto, ahora se puede sacar dinero de la maquina de doraciones. Bueno, si se puede. Pero una vez que sacamos dinero de la maquina de doraciones, se rompe. Así que tenedlo en cuenta. Y no podéis donar en toda la room. Os lo voy a enseñar para que lo veáis. Nos da mucho más dinero. Pero se rompe. Y no podemos usarlo más en toda la room. Aunque no sabía que nos daba mucho más dinero. Lo mismo ha sido una casualidad. Vale. Lo mismo, tío. Vale. 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 Bueno, ahora todos los drops que nos salgan a partir de ahora. Que nos esten cargados y tal. Pues nos darán el doble base. Salen los corazones, dos monedas. Eso es por el uno más uno, dejarme el bundle. Esto no hace invencible este libro, no sé si os lo había dicho ya. Pero si no, no hace invencible un ratito, tampoco se venga ahí arriba. Joder, este jefe siempre pasa lo mismo con él. Como que lo muevo con mis lágrimas y lo redirijo sin querer. Buenas Pancho, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias por pasarte. Vale, montadientes. Parece que tengo una pelusa ahí, como si no tuviera suficiente con las entradas que tengo. A ver, 100% de pacto, lo voy a entrar en la sala de pinchos, por eso mismo. Ahí tampoco me interesa, porque ese cofre lo puedo abrir muchas veces, pero no tengo llaves. Así que a no ser que consiga una llave dorada y bombas, porque tampoco tengo bombas. Por Dios, ¿encontráis algo más malo que yo? Andad, ahí se ha que avisarme, por favor. Voy a mutear, voy a mutear Instagram... Vale, perdonad. Voy a poner esto en silencio también... ¿Qué ha pasado? HFMR... Ah, que han dado por delanteros gratis en NGS. Bueno, pues así de coger... Pues le dan por delanteros porque han dado gratis de esto. Bueno, después lo canseo porque ahora mismo estará impracticable. Necesito una bomba, vale. Esto lo voy a coger después, por si me golpean ahora. ¿Me acordaré? No duda. No lo sé, por favor. Otra llave, quiero bombas. Por la vez que quiero bombas. ¿Me das llave nada más? Por cierto, voy para acá. Ahí está. Ah, ¿en serio? ¿Serás cabrón? Vale. Vale. Entremos aquí a ver qué hay. Vale. El Money Talks no me interesa. P2P. 5 Coins. Uh, vale. Vale. A ver si. Estaba equivocándome. Ahora, para entrar en las puertas, necesitaré... ¿Veis? Abre esto para abrir... Uh, las 6. No necesito las llaves para nada, prácticamente, entonces, ¿no? A ver, me falta la habitación amarilla. Dicho esto, ahora puedo abrir... Bueno, necesito... Sigo necesitándolo ya... Una bomba. Por favor, deme una bomba. Tengo... Tengo uno más uno, tío. Es rarísimo que con uno más uno no tenga bombas. Es verdad. No lo hice, por favor. Joder. Tengo una orbital con miración lejana. No voy a poder coger esto, tío. Que me cago en Dios. Soy un desgraciado, eh. La verdad. Soy un desgraciado que no voy a poder coger eso. A ver si me dan... Las cerillas o algo de eso. Te inmano un Body. Pero estas entramblas? Te inmano a mi ángel. Vale, vale, mu Fifa. Vale, vale. No es tanta mierda, en verdad. Uh, 9 lives. Nine lives. Lo voy a coger. Seguramente el Spirit of Night. Esto no se lo que es. Mira que he bloqueado Krampus, ahora me puede salir Krampus en el de esto. Vale, con esto volamos, así que puedo hacer así. Volver hacia atrás, sobre mis pasos, coger aquí todo este dinerito. Puedo apagar esto también, que viene bien de vez en cuando, porque sueltan cositas. ¿Veis como sueltan cosas? Y puedo abrir este cofre también. El dinero, lo más que puedo abrirlo, vale, esto ya va. El dinero a tope eh. Bastante worth it, de momento. Sigue, sigue. Ah, ya va. Bueno, va a pasar. Ha salido bastante bien, creo yo. A ver. Estás muy roto ahora mismo, men. Eh, pues sí. Tampoco sí. Ahora ya, lo que son... Lo que son bombas novedad eh. Eso... Eso para los demás. Dadle like si los que estéis por aquí, chicos. Recordadlo, que ayuda muchísimo. De verdad. Si os gusta, claro. Pues no la deisle. Complímate. Ah. Soy un clown. Ay, ay. ¿Por qué lo he movido tanto, tú? La bomba, por Dios. Venga, dos, dos mejor que uno, la verdad. El uno más uno no me da el uno más uno siempre. Le digo que sí. Me lo han nerfeado eh. Creo que esa moneda debería haber sido dos, ¿no? No sé. La mosca más dura del juego. La única mosca indestructible del juego. Hasta que matan la caca, claro. ¿Otra vez? No sé, no está funcionando el uno más uno siempre. Lo mismo habla depende de la suerte o algo así. Claro. La de esto debería estar aquí, ¿no? Por no. Venga. Otro menos. Otro menos. Las llaves. Joder. A ver si me sale uno de los muñecos estos que piden llaves. Porque... Me vendría el carajo. Porque las llaves ya es que no las puedo usar. Acá hay encima, el cabrón. Necesito vida. En el anterior tengo vida también. Puedo cogerla y entrar ahí también. No está. La desperdicie un poco, pero bueno. No sé. No sé. Un restock, unas steelsail o esas cosas. Sí, sería. Uh. Tampoco está mal. Voy a llevar la bomba. La heart of life. A ver, me gusta. Pero es que... Lo de la invisibilidad con la mosca también está bastante mal. Y me da más seguridad. Es lo que necesito. Para empezar esto. Vale, los enamorados. Para curarme. O la emperatriz. De empres. Vale. De empres está bastante bien. Lo voy a hacer así un momento. Perfecto. Tengo que coger otro. Lo llevo de empres. Y... Vale. Solo puedo elegir uno. Lo voy a llevar. Qué coño. No tengo nada que me ayude con lo de las moscas. Así que... En plan, el trinco que llevaba no era malo. Hacía aparecer más el doble de moscas. Pero bueno. Con la cabeza de whoopee y tal. Pues está bastante guay. Pero no la tengo. Así que... A ver. No es lo mejor. Vengan zarandida. Esto... Entiendo que me va a dar el doble de tal. ¿Verdad? Si hago así. La ha engañado. La ha engañado a la tal. Vaya, yo me voy a poner esto. No. Espérate. Porque le han quitado las arañas, ¿eh? Voy a volver atrás. Voy a curar... A ver. ¿Puedo darle aquí uno más? Vale. Vale. ¿Por qué puedo darle ahí uno más? Porque... Tengo aquí un corazón. Aunque no salto marcado. No colgaba. Vale. Y nada. Pues... Ahora sí. Podemos coger el corazón medio azul, medio rojo. Porque... Me va a dar un corazón azul del tirón. Que me lleve bien como protección para intentar garantizar pacto en esta... En esta planta. Yo intento explicarlo todo siempre, chicos. Espero que sea lo más claro posible. Porque creo que... Hace poco me dijeron que... Mi explicación de los robos en programa 39... Fue una puta mierda. La verdad. Y me afectó un poco. No voy a negarlo. Pero bueno. Es lo que hay. Tampoco... Uh... De Game Kit. Si no me interesa. Vale. Voy a pasar por aquí pues. El de verano. Joder con las llaves. Por favor. Un... 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 Un Vega que... Que me pida llaves. Por favor. Me vendría de puta madre. Vamos a arriesgarnos. Pues muy bien. Ahora va todo más rápido creo. Pero... Estoy todavía bien excited. Pero bueno. Mis lágrimas atraviesan estructuras, por lo de las Spectral Tears, pero no hacen piercing. Piercing es que mis lágrimas desaparecen con el impacto, los piercing shots atraviesan con los impactos, esa es la diferencia entre una y otra, vale, joder que lo aguanto bastante. Por favor que los agrid, gracias, aunque tampoco es una cosa increíble, pero puedo hacerlo así. Pum, 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 es para tu puertas al de Star of the Floor, eh. Cartomantia, vale. Objeta de miembro, magnífico, ese objeto es la pollisión. Ese objeto te desbloquea cuando te sale y lo pillas en la tienda, te desbloquea como un acceso a una tienda secreta. Está, está nerfeado, pero creo que esto va a ser interesante. Esta mosca te para todos los proyectiles que te tiren. Ahora cuando estos, por ejemplo, no tiran proyectiles así. Por favor, deje de darme llaves. Ahora no tengo dinero para abrir cosas, por cierto, espero que me den dinero pronto. Vale, esta run tiene muy buena pinta ahora. Vale. Mirad como te protege la mosca. Es que el falte tampoco es de pegar muchos tiros. El falte tira esto. Pero tampoco es una cosa increíble. Simplemente teniendo cuidado no te va a dar. Como los verticales. Vale, uno me da bombas y un blackhead, aparte del trinket. Y otro me da tears de... Creo que está claro. Vale. Y esto es mal mismo. Vale. Vamos bastante, bastante bien. En esta planta ahora tendremos 100% de pacto, prácticamente. Nomás haré con un 60 y pico por ciento, por cierto. Vale. Podemos ir a la amarilla. A la invitación amarilla. Joder, parece una run full protección. Este objeto es como en el Mario. Si te quedas parado, te hace invencible. Y si tienes algún orbital, pues ya está. Si el enemigo va por ti, pues el orbital se ha encargado el resto. A ver si lo podemos probar en algún boss. Y a ver en serio de que va la vaina. La mosca que me protege de las de estos. Es increíble. Vale. Vale, voy a salir. No fui a esa Cript. Mirad este, por ejemplo, que locura. Lo que pasa es que ahora se cansa, por así decirlo, pero sigue siendo un pedazo de objeto. Me voy a entrar en la tienda porque no tengo dinero para comprar ningún objeto. Lo podemos coger ahora. ¿Cuánto tiempo llevamos? 18 minutos Llegamos para Burrush, desgraciadamente. Me lo estoy tomando con mucha calma. De todas formas, Burrush y todo eso lo tendremos que hacer después en difícil, así que tampoco me apremura. Aunque tengo apremura para hacerlo. Aunque creo que los objetos los desbloqueo aunque estén en normal, lo cual es bastante interesante. Puedes desbloquear las cosas en normal y después conseguir las cosas. Hacerte un difícil con las cosas desbloqueadas. No estoy seguro, básicamente. ¿No me tenéis mucha cuenta? No sé si los objetos que se desbloquean con bosses los puedes desbloquear en normal o no. Pero bueno, teniendo en cuenta que estoy desbloqueando casi todo en normal, supondré que sí. Tengo mucha velocidad de ataque con las llaves. El anterior no me salía, que ahora en esta. Otra llave. Por favor, el Vegard quiere llaves. Me vendría de puta madre ahora mismo. Ya con la mosca esta no me tengo que preocupar con mucha cosa, ¿no? Ya os lo digo. Vale, por aquí. Vale. Obviamente los láseres no te protegerán más. Anda. Estoy tontísimo. Es súper ágil. Es súper rápido. Es lo que éstos. Tiene que lo atravesar, pero bueno. En plan que las Spectral Tears, pues ya las hagan de todas formas hacer Spectral Tears. ¡Oh, guau! Llaves gratis cuando no puedo abrir nada con llaves. Magnífico. Llaves gratis en la planta. Mi vida. Por favor, deja de hacer el patético. Por favor, te lo pillo. Tengo una chance de cularte y una vez que completas la ronda. Más llaves. Es la ronda de las llaves. ¿Qué pasa con las llaves, tío? Que no he mandado lo de las 99 llaves, ¿sabes? Lo que tengo. Qué guapo estaría a ir al cofre. ¡Ah, no! Que no abra los cofres con llaves. ¡Ah! Qué tonto. En fin. ¡Oh! Magnífico. No quería una llave, realmente. Quiero más llaves. ¿Pueden darme más llaves? Yo solo quiero llaves. Estoy aquí para acumular llaves. Hola, Loki. ¿Qué tal? Vale. Vale. A ver, entre uno de vida hacia arriba y uno hacia arriba y un trinket, pues uno hacia arriba y un trinket, ¿no? ¿10%? Es decir, con esto me saldrían más llaves. Gracias. Supongo. Eeeh... Pata de gato. Mi primer objeto de búpida. Y esto sería mi segundo objeto de Leviathan. Hostia, encontrabas las de esto, ¿sí? Vale. Vale. Segundo objeto de Leviathan, que es otra de las transformaciones. Vale, este no es un increíble. A ver, vayamos otra vez aquí. Habitación vacía, mayor que habitación de boss, mayor que habitación... ¿Esto ha visto el trailer de Final Fantasy XVII de Ever Crisis? No es un trailer de Final Fantasy XVII. Me vi el trailer de Ever Crisis, pero hace muchísimo. En plan, mucho. En plan, me lo vi el año pasado, no sé si han sacado alguno nuevo. Hay dos gusanos de estos, ¿eh? Aquí. En una habitación normal, esto parece. No sé... Y este es ya la cuarta o la quinta. Sí, básicamente parezco el demonio. Me falta una para ser el demonio literalmente, de Leviathan. Estoy bastante roto ahora mismo, pero no descartéis que pierda. La verdad, no descartéis nunca que pierda. Pues soy muy malo. Vale. Literalmente, aparte, tengo uno de los mejores objetos del juego, que es la mosca esta. Que para los objetivos. Las lágrimas de los enemigos. Vale. Me da el cuarro este. Vamos a intentar abrir todas las puertas. Ojalá, a ver, yo se lo dije a Felipa HFMR. Vale, que ha sido colaborador aquí del canal. Y si puedo, pues intentaré que vuelva a hacerlo. En un futuro, no lo sé. Lo estoy hablando con él, que ojalá fuera el juego entero de pago y saliera para PC. Porque yo pagaría. Yo pagaría para jugar Ever Crisis en PC. Por cuando esté completo. Porque va a ser como un soft remake de TODOS los juegos de la saga. Eso incluye... Buenas pílboras, la verdad. Eso incluye el tema este del soft remake de toda la saga. Incluye Crisis Core. Advent Children. Creo que hasta Field Soldier también. Todo el juego base. Before Crisis. El juego de los turcos. Y, no sé, ahora mismo. Derechos Cerberos, creo que también. Tengo ganas de jugarlo, pero no me gusta jugar en móvil. En general no me gusta jugar en móvil. Lo que juego en móvil es busca minas. Sudoku. Y poco más. La verdad. Vale. 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 o si puedo hacer el tema de... o si puedo hacerlo, pero claro es una mierda no se donde me va a llevar voy a intentar... forzar voy a intentar forzar no tiene nada donde puede estar la habitación secreta vamos a mirarla donde puede estar aquí ahi no estaba aquí también puede estar perfecto hombre, codicia, que tal no se si lo de... a ver... Fizzordion es el único seguro pero todos los demás creo que si que literalmente estarán en plan... todo lo demás necesito pañeritos o algo personal pero un poco un momento no vengo pero... pero es que... lo que dice el Pancho no tiene... yo había leído que era como 30 años antes... de... de... de los eventos de Final Fantasy VII así que no se tengo que darle un tiento para... no que se reír no que se... ojalá estuviera para la PC pero no, además que está para el móvil también vale... 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 hombre... 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 he perdido un huevo... un huevazo de vida aquí creo que tres corazones por lo menos a ver... eh... vale... yo que sé... con todos los textos abiertos me va a llevar... el objeto este... me va a llevar a... no sé a donde me va a llevar... cuando mate a mamá... es que no me mata a mamá, claro... pero esto sé a donde me va a llevar... en plan... me va a llevar a la habitación esta... que sólo se puede entrar si tienes uno de vida... vale... no, pero ahora... tengo aquí un de ésta... si, pero... a ver... claro que hay un mapa de este bar de Tifa... que no había nacido también... esta... esta la casa de cordero... esta la habitación... esta la casa de Aeris... lo del séptimo cielo... es que no tiene ni sentido... porque literalmente... en crisis corta cuerda... te encuentras a un nota... que está... buscando... un sitio para construir un bar... que se llame el séptimo cielo... que se mata... iba a estar... respetado por una camarera... buenorra... cosas así... creo que eso se dice... en crisis corta... en los suburbios... hablando con gente... se encuentran a matar... por cierto... podemos hacer así... y tarde o temprano... lo voy a matar... bueno... que se comentan... la casa de Aeris... está ahí... y muchas formas... la verdad que sí... ¿qué tal? ¿cómo estamos? estoy jugando... este juego es muy complicado... como podéis comprobar... como... este juego es muy complicado... pero... estaba temprano... se morirán... todos... ¡ay! casi... a ver... salgamos de aquí... tenemos que cargarnos... a... unos cuantos... hereditos... para esto... jefons... me quería decir... jefons... que he dicho enemigos... vale... vale... a ver que me sale ahora... uff... pero ahora es que podía salir... la verdad... me lo como siempre... parece que me tengo hambre o algo... vale... vamos a ir ahora... vamos a volver... a la... a donde la pelea con mamá... la acción... a la de esto del... del jefe... jopam... a ver a donde me lleva esto... Krampus... magnífico... gracias... mierda... al menos... tengo un montón de daño... ojalá me dé el carbón... la verdad... pero me va a dar sujeto... verdad... vamos a ver Krampus... ah no... el carbón... ay... no... no puedo salir... tenía que haberlo usado fuera... mierda... y ahora me tengo que ir con este objeto... si hubiera vuelto a la... a la tienda... hubiera conseguido otra batería... mira... hubiéramos visto la sala de este... de esto es un error... it's happened... uh... saca azul... speed up... pues vale... si ves... vale... vale... eh... voy a pararme... como siempre... vale... a ver... hit live... se debería de matarlo... fácilmente... con esta build... claro... soy yo... así que no... no anticipemos nada... porque soy yo... básicamente... no... gracias... no... gracias... no... joder... hay un corazón... estoy muerto... bueno... se va a acabar por aquí... lo que es... la parte... grabada... y... haremos que ahora...